Vecina llegó el sodero a ver quién me va a comprar Leonor fue a verla, sí, y ella prometió ayudarla con el temita ese que hablamos el otro día, ¿te acordás? Sí, 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 sí. ¿Qué es una psicóloga, mamá? Es una doctora. No quiero. Bueno, a mí me cuentan mañana, sí, porque estoy la verdad fusilada, no te enojes, Ruminito, sí. Pero no, no te vayas. Chao. No entiendo, no entiendo por qué tengo que ir a una doctora, si no estoy enferma, mamá. No, mejor, porque no es una doctora como las que vos conocés. Te va a ser bien, de verdad. No, tío, no quiero remedio, ni pastilla, ni clave, ni nada, quiero... No, 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 dígale, dígale, no te va a dar remedio, nada, nada, está todo bien, sí, confiá. Mirá, vos vas a hablar con ella, le vas a contar tus cosas, ella te va a escuchar, mamá va a hablar con ella también, le va a contar tus cosas y las de ella también, seguramente. ¿Qué? ¿Cómo un cura? Más linda. Sí, sí, el tío la conoce, sí, el tío te conoce. No te puede contar porque es muy, pero muy amigo de la doctora, ¿no? Mi amor, contale, contale a la nena, dale, contale, sí. Ay, mi amor, por fin, ¿tenías apagado el móvil? Sí. ¿Se ha suado? Pero Manu, que no, probó bocado, no sé, ¿estará encubando algo? No, no creo, desde ayer está así. Ni tele, miro. ¿Y entonces qué está haciendo? Está cerrando su cuarto. Ay, principito. Si tu papá no llama es porque está trabajando mucho y no puede. No sé, mami, no me llamó, ni me iba a llamar. Desapareció de golpe. ¡Tía Moni! ¡Tía Moni, 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 chichi! ¿Qué hacés levantada hasta ahora, vos? Es que no puedo dormir. Bueno, despertá a tu mamá. No, no, vos sos la única que me puede entender, tía Moni. Bueno, vení, vamos a mi pieza. No, no, que si mamá se despierta se va a enojar. Bueno, pero si te ve acá también se va a enojar. No, porque le digo que fui al baño y que vos justo salías del baño y que nos encontramos acá y charlamos, ¿entendés? Bueno, dale, decime qué pasa. ¿Vos te acordás cuando hablamos en el baño? Sí, me acuerdo, siempre hablábamos en el baño, vos y yo. Sí, siempre, siempre. Pero ¿viste la vez que hablamos que yo te dije que me da piel gallina cuando me gustaba un chico? Sí, claro, me acuerdo. Y que vos me dijiste también que teníamos una charla pendiente y que teníamos que ir a tomar algo para hablar de mujer a mujer, ¿te acordás? Sí, claro. Bueno, te propongo una cosa, ¿por qué no hablamos acá pero sin tomar nada? Bueno, dale, sí, yo te escucho, decime qué pasa. Al final, ¿viste qué? No se entiende a las minas. ¿Viste cómo es? El mismo tipo que la agarco, ella vuelve a pisar el palito y cae en la trampa, ¿entendés? ¿Pero de quién hablan? Mónica. Claro, claro. Decí la verdad, yo no estoy más de la cabeza, ¿vos la viste, Dani? Sí, sí, la vi. Sí, estaba con el chorro. Ah, bueno. Y bueno, entonces, ¿está bien lo que yo digo o no? ¿Eh? ¿Estamos? No, no, a mí no me parece que sea así. ¿Cómo no? Y no. Ah, no sé. Yo lo que creo es que uno, yo no entiendo, cuando uno mejor trata a las minas, no te registran. Uno se muestra como es, tal cual, y no te dan pelota. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que tratar a las minas? Claro, ¿qué hay que hacer? No sé. Ya que meto, ya. Yo no estoy tan de acuerdo. Para mí, porque para mí, Romina es distinta, ¿no? Es así. Yo, Romina es linda, es buena. Sí, todo lo que quiera, pero vos ya sabés que esa mina no va. Esa historia no va. Te la tenés que sacar de Valero de una deportación. Es el quilombo, eso es para el quilombo. Es para el quilombo. Hablando del quilombo, ¿vos te amigaste con Vicente? ¿O qué onda? Sí, no, sinceramente, vamos a ser sinceros, si hay alguien al que engarcaron fuleros es a vos. La verdad que pensábamos que esa mina Laura era otra cosa y resultó al final, que a vos. Sí, sí, voy a pedir un favor, no se habla más del tema. Mamá, viste, me quiere llevar a una doctora. Y yo no quiero ir a hablar con una doctora que no conozco, yo prefiero hablar con vos. Bueno, Romy, pero en principio no es una doctora, es una psicóloga. Y si tu mamá te quiere llevar a esta psicóloga es porque, bueno, está buscando que te ayuden. ¿Que me ayuden a qué? Y a ver si... Decilo igual, no me voy a enojar. Ya sé igual por qué, porque soy... Porque ningún chico me va a querer nunca, por eso. Ay, Romina, no digas pavada, no es así. La gente va a los psicólogos justamente porque, bueno, busca que lo ayuden a resolver sus problemas, eso. Yo sé cuál es mi problema. Tía, vos que vos me conociste desde que nací, ¿no? Yo siempre, 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 siempre fui especial. Bueno, sí, pero todos somos especiales. Todos tenemos algo que nos hace ser especiales y distintos a los demás. Sí, pero a mí me da cosita ir a hablar con esta doctora porque yo ni la quiero, no sé ni quién es. Y yo quiero hablar con vos porque yo quiero ser como vos, tía. Pero vos no podés ser como yo, porque yo soy yo con mis cosas, única, sí, no hay otra. Vos sos vos con tus cosas y única. Sí, vamos. Bueno, un abrazo, vamos a dormir, que es tardísimo. Gracias por la charla, porque... Gracias. De nada, amor. Bueno, vamos a dormir, que es tardísimo, ¿sí? Chao. Chao, mi amor. Que descanses. Chao. 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 Manuel, tenés que comer una tostada, aunque sea. No tengo, amor. Hay que comer, por favor. Si no comes, no hay televisión hoy. No miro la tele y listo. Bueno, muy bien. No comas, entonces. Anda a cambiarte, que tenemos que ir a la escuela, que es tarde. O no me quiero cambiar. ¿Cómo? No quiero ir a la escuela. Manuel, por favor, anda a cambiarte. Vamos, hay que ir a la escuela. En pijama, si es necesario, pero a la escuela no se falta, vamos. Pero, ¿qué pasa? ¿Por qué? ¿Qué son esos gritos, chicos? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que hoy no queremos tomar la leche, no queremos comer ni una tostada y tampoco queremos ir a la escuela. Mi amor, ¿qué? Te levantaste de mal humor hoy. No es mal humor, ustedes no entienden. Si llamo a mi papá y yo no estoy, ¿qué pasa? Bueno, me voy, Anita. Escuchame, tenés con vida en el microondas, ¿sabés? Sí. ¿Me escuchás lo que te estoy diciendo, mi amor? Sí. ¿Sí? Sí. Chao. Chao. Hola, princesita, ¿cómo estás? Hola, papá. Hola. Buenas tardes. Mi amor, me voy, ¿eh? Estudiá. Sí. Te lo pido, por favor. Bueno. Inés, ¿a vos te molesta si me quedo un...? No, para nada. Hacé como si estuvieras en tu casa. Ahí está. Adiós. Adiós. Hola, chiquita. Hola. ¿Cómo estás? Bien. Tengo esto para vos. Me lo dio Sofía. Ah, bueno. Después lo leo. ¿En qué te quedaste pensando? No, en nada. Nada. ¡Oh! ¡Hola, Vicente! Sí. ¿Qué te pasa? ¿Se fue? ¿Cuándo tanto respeto? ¿Pasá? Así eras. Lo que pasa es que vos estás tan sensible últimamente, ¿viste? Estás tan sensible que a lo mejor hay que pedir permiso, tocar la campana, un timbre, algo por el estilo. ¿Eh? ¿Vos? ¿Sí no me gastás? No, no te gasto. Estoy contento, Vicente. No, estás completamente loco. ¿Por qué estás contento? Estoy contento porque Sofía ayer me rajó de su casa. ¿Por eso estás contento? Sí. Porque además fue Leonor a verla y la va a atender a Romina. ¿Y? Y. Y. Más preguntas. Y. Sí. Quiero decir que si la va a atender a Romina, la cosa tan mal conmigo no está. Pero vos estás completamente loco. Es una profesional, Tito. La atiendes de cualquier manera. No estamos metidos en todo esto, Tito. No sé, no sé. Yo para mí, ella sigue pensando en mí. Y listo. Y ahí terminó mi juego. Y no escucho más. Va. 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 Sí. Termina en el negocio conmigo. Se termina de finiquitar todo, todo eso. Y ya está todo viendo en pop. Ah, claro, claro. Y vos creés que va a ir todo como vos pensás, ¿no? Sí, sí. Todo va a ir como yo pienso. Porque, ¿sabés una cosa? Pero, Tito. ¿Qué? ¿Qué? Te van a pegar una patada en el trasero. Que no te van a dar tiempo de volver a casa caminando, Tito. Se van a hacer las cosas como ellos quieren. Si no, te tenés que ir. Todo, todo negativo. Todo tirado así con el hilo, las patas y las zapatillas. ¿Cómo está? Todo negativo. Lo tuyo todo negativo. ¿Qué es un negativo? Tengo un plan, Vicente. Un plan. Tengo un plan. Ellos no se van a salir con la suya. Bueno, Monsopapa, me imagino que estuvo pensando algo, ¿no? Pensé. Sí, 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 sí. Pensé, pensé. Pensé y llegué a una conclusión. En la fábrica no se le puede bajar más el sueldo de la gente de los que ya lo tienen. No. No, 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 no. Sí. No, pensaste mal. Pensaste mal. No, no, no. No, yo pensé bien. Yo no... Y aparte les pido que me escuchen como yo los escuché a ustedes cuando fueron allá, ¿eh? En la fábrica yo necesito a todo mi personal. Y más que nadie, coma. Y más que nadie, a Vicente. No, no, no. Se está cargando. ¿Cómo, Vicente? No, 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 no. ¿Pero por qué me decís eso? Y le digo eso. La cosa es así, amigo. La cosa es así. Yo necesito a todo mi personal. Y uno, en la fábrica no se raja nadie. Y dos, no hay ni dos ni tres. Porque la primera es tan importante que no hay ni dos ni tres. Ya está. No, no tiene nada que ver. No tiene nada que ver lo que está diciendo. No tenés argumento de nada. Por favor, viejo. Hipólito, dígale algo. Hipólito, dígale algo.